Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más Y esta vez es una noticia más sobre el mundo de Pokémon Bueno, más que una son dos noticias sobre el mundo de Pokémon Exactamente sobre Pokémon GO Bueno, es que normalmente las noticias de Pokémon GO Suelen ser un pelín más cortas y eso pues he decidido poner Pues dos noticias en uno Ya que últimamente empiezan a salir muchas más noticias De Pokémon y todo empieza a salir mucho más Y bueno, esperemos que se mantenga lo que viene siendo ese vídeo diario Si hay de noticias suficientes, ¿no? Y bueno, os traigo esta vez El próximo protagonista en el día de la comunidad de Pokémon GO Ya sabes que suele ser a mediados del mes Y hay siempre un día de la comunidad de Pokémon GO Y en este caso, pues como estáis viendo El siguiente será el árbitro El protagonista, como he dicho El día de la comunidad de Pokémon de Pokémon GO Además, ya sabemos directamente El movimiento especial que tiene Por supuesto, ya sabéis que ahora los cebos duran tres horas Y por supuesto La experiencia por captura se multiplica por tres En este día del evento de la comunidad de Pokémon GO Que suele ser siempre un domingo Y es que Niantic ya nos ha compartido información Sobre el próximo, parece decir, dos días de la comunidad de Pokémon GO El evento tendrá lugar a cabo esta vez un sábado El sábado 16 de junio Y por supuesto lo protagoniza Larvitar Como ya todos lo habéis visto en la imagen Ya sabéis que durante ese día Larvitar O su evolución Saldrá con un movimiento especial Además, los módulos cebollas Es que duran tres horas Y habrá experiencia por tres por captura Eso sí, ya sabéis Bueno, en la cajita de descripción os dejo un enlace Para que veáis el horario En el que realmente, para así decirlo Podéis Directamente podéis ver Pincháis Y automáticamente os va a la página oficial De Pokémon GO Live Me parece que era .com Y directamente, pues bueno Automáticamente detectarán en qué país estáis Si estáis en Europa Lo que sea Y bueno, sale que el día de la comunidad de Pokémon GO Será Larvitar Y bueno, sale pues el movimiento exclusivo Todavía no se sabe Pero bueno, se ve que es Larvitar No, esto es lo que os acabo de contar Y como he dicho Bueno, en España, en Europa Es de las 11 de la mañana A 2 de la tarde Se quedará cuando el día de A por así decirlo Del día de la comunidad de Pokémon GO Para salir ahí afuera Y jugar pues directamente Con otros jugadores Y disfrutar pues de ese día de tres horas En las que como ya sabéis Pues sale en estado salvaje El Pokémon Un movimiento exclusivo Que no se puede conseguir de una u otra forma Y por supuesto Pues que como sale El aparece más veces Tenemos la ocasión de conseguir Muchos más polvitos esterales Y caramelos raros Para luego tener un preciado Tiranitar Y por supuesto También saldrá su forma shiny Aunque todavía no nos han dicho Para así decirlo De qué color sería la forma shiny Pero bueno Para menos que ya lo sepamos Cuál es el día de esa comunidad De Pokémon GO Y por supuesto El Pokémon que va a ser Y como he dicho Es un sábado 16 de junio El 2018 Así que no hay menos Ya en 15 días Saremos ese nuevo día Pero no solo es la noticia De Pokémon GO Sino que os traigo otro Nuevo por así decirlo Hay un nuevo legendario En esas nuevas tareas de investigación Ya sabéis que fue primero Mew Luego fue Zapdos Y ahora automáticamente Se nos ha cambiado Y ahora podemos conseguir A Articuno Y es que va a ser El próximo legendario De estas nuevas tareas de investigación En Pokémon GO Ya sabéis que las tareas De investigación Son tareas diarias Que nos va poniendo El nuevo profesor Y que bueno Si las vamos completando Y eso al final Al cabo pues terminaremos Tendremos esa opción Por así decirlo De tener una incursión especial Y poder atrapar A este legendario Que está bastante chulo Y tener uno de estos En nuestro equipo Es bastante impresionante ¿No? Así que ya sabéis Que a partir de junio Habrá nuevas tareas Relacionadas Por supuesto Con los Pokémon De tipo agua Entonces pues directamente Tendremos esa ocasión Y es que ya sabéis Que la cuenta oficial De Twitter Nos han anunciado ya Que habrá nuevas tareas De investigación A partir de junio Es decir Ya me invito ¿Vale? Directamente Bueno estamos a 30 31 así que sería El viernes Cuando ya estamos en junio Cuando ya empiezan Estas nuevas tareas De investigación Y desde el 1 de junio A la 1 de la tarde Directamente Va a ver una nueva serie De misiones Estarán disponibles Como he dicho Centradas en los Pokémon De tipo agua Y por supuesto Se ha confirmado Kartikuno Será el próximo Pokémon Legendario Disponible A través de esta característica Así que nada más Espero que os haya gustado Manteneros un poquito A ver si decirlo Sincronizados Al canal Y cuando tengamos Nuevas noticias La subiré al canal Sin ningún problema Si encontréis alguna cosita Curiosa Que yo no haya sacado O lo que sea Como por ejemplo Pokémon Switch Ahora están Pues el de Pokémon Switch Que si el otro Que si el otro Estoy esperando A ver que es lo que sale Lo que no sale Lo que es real Lo que no es real Para luego haceros un vídeo Y explicaros todo Lo que tenemos hasta ahora Sobre Pokémon Para la Switch Pero bueno Tendréis que esperar A que lo confirmen todo Y entonces lo hago todo Un pequeño resumen Lo más rápido posible Que pueda Así que espero que os haya gustado Esta pequeña noticia Sobre Pokémon GO Que sigáis disfrutando De esta pedazo De esta pedazo De aplicación Que es muy buena Y divertida Porque ahora más o menos Que entre que llueve Que el otro Podemos salir Porque esta semana Se avecinaba un poquito Lluviosa Pero bueno Os deja un poco el tiempo Para salir e ir investigando Y divertirnos Como debe ser Así que nada más Espero que os haya gustado Divertiros Disfrutar Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego Chau